Bueno, la verdad que yo me siento sumamente afortunada. Estoy trabajando mucho. Yo siento que Dios te manda la cosa como por paquete. Estoy en Esto no es radio, sigo en Mujeres al Borde. Ahora estoy haciendo una película como protagonista que me reta muchísimo. Y aparte, este regalo, este premio, que es como la cereza, arriba del helado, que es premio soberano, que es algo que tenía en mi corazón guardado atesorándolo de hace mucho tiempo. O sea que yo me siento muy afortunada. Y creo que ha sido el producto de sembrar mucho, cosechas al final. Sí, me caso próximamente el 9 de julio con mi novio. Ya tenía un año comprometida, pero por el tema de la pandemia no había podido organizar la boda. Ah, no, sí, nosotros vivimos juntos hace un tiempo ya. Si nos siguen en las redes sociales van a ver que compramos un apartamento, lo remodelamos y todo. Y ha sido un proceso muy natural y muy bonito con un hombre maravilloso, que no le gusta nada del espectáculo, pero que me apoya con todos mis sueños. Bueno, tengo a mi diseñador Luis Domínguez, que me va a hacer los vestidos, a José Yang, que se va a encargar del traje del novio, a Di Fiore, que me está haciendo todo el tema de la decoración, Di Fiore va a estar ahí conmigo. Y nada, vamos a bailar, por ahí va a estar Mark B, unos cuantos artistas que para mí son muy queridos. Yanni Nazar, la maestra. A ti, mi amor.